Planes de registro y control realizados por la seccional de tránsito y transporte sobre la vía Bosconia-Río Ariguaní, kilómetro 3, jurisdicción del municipio de Bosconia, logra la incautación de 100 unidades de volcán, 150 unidades de luces de bengala y 100 unidades de miniciclos, 150 unidades de metralletas por bombón con un peso de 2 kilos, incautada a un hombre de 27 años quien no cuenta permisos para su manipulación y transporte de estos elementos, los cuales fueron dejados a disposición del cuerpo de bomberos del municipio de Bosconia para su destrucción. Todo esto tiene la capacidad de amputarle un miembro, ya sea los dedos de la mano, la mano completa, o causarle lesiones severas en la visión. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente lo prendemos cerca del cuerpo. La mecha que es fabricada igual con pólvora de manera artesanal, ella falla porque nosotros vivimos en un clima bastante caliente, lo que hace que se acelere el proceso de quemado de la mecha. Entonces cuando eso se enciende, en ocasiones se enciende demasiado rápido impidiendo que la persona se retire del sitio y la explosión es cuando le afecta ya sea las manos o la vista. No hablamos de pólvora recreativa, hablamos de profesionales que manejan, digamos, castillos, eventos pirotécnicos, pero ellos cuentan primero con el consentimiento o el permiso de las autoridades departamentales o municipales. Segundo, tienen que tener seguros para esa situación, tienen que estar acompañados de bomberos. No cualquiera puede llegar y decir, no, yo voy a quemar un castillo aquí en mi barrio, porque donde suceda un accidente, salga alguien lesionado o quemado, va a ser el responsable de esa persona. Gracias.